Música El día mío yo llego a las 2 de la mañana a trabajar y salió de que a llevarle una sopa, un amigo para el hospital cuando iba a salir llegando al hospital pasó una gipeta ley, le dan un disparo las más declaraciones se las da a la muchacha que la policía la metidora, porque ellos saben que quien fue que se lo dio quiero que se haga un tiso, nosotros vamos investigando el caso ¿Tenía enemigo entonces? No, no tenía enemigo, porque tenía enemigo anteriormente le han dado un pozo, le han tenido enemigo supuestamente fue a saber de un amigo de que le había dado un tío ¿Cuál es el nombre de él? Ayer y me hubo el pareja ¿Qué edad tenía? 22 años ¿Esto fue frente al hospital en el hospital? Llegando al hospital con la sopa, tenía un tío ¿Cuál es el tío? ¿Cuál es el tío? Yo llegué, estaba aquí en mi casa yo llegué a trabajar a las 2.40 a las 2.40 ¿No estoy esperando las autoridades? Que se haga justicia, estamos investigando el caso y que se haga justicia ¿El nombre es tu yema? Juan Manuel Pérez de Santos Gracias Muchísimas gracias